Como dije, todos saben que las obras son mías. Si las cantan, es porque aprueban mis ideas. Están hablando de mayorías movilizadas dentro de un ideario que es todo mío. Y el único censurado soy yo. No hay que ser un genio para saber que están mintiendo sobre quién tiene capacidad de movilizar gente y de realizar ideas. Ellos lo que hicieron es un marco de censura para obstruir la concreción de lo que ellos nunca realizan. Porque el método implica la duplicidad de algo que termina, como ves, en las manos equivocadas siempre. Por algo muy sencillo. Yo sí soy yo. Y todos ellos juntos son imitaciones descoloridas. Y verdaderamente ellos no caminan la vida. Son un copypasti. Un copypasti que se pasea con mucho dinero y con una agenda de obstrucción de derechos. Obstrucción jurídica que judicializa la vida al mismo tiempo. O después te tiran los remates, te tiran la persecución policial. En fin. Todas contradicciones.